Pero miren, mientras tanto que son peras o manzanas, los distribuidores finales de gas LPE iniciaron un paro de labores indefinido. De acuerdo con José Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaceros del Valle de México, más de 38 mil unidades entre pipas y camiones cilindreros dejarán de pasar a los hogares para el reparto y venta de gas, lo que podría provocar desabasto del combustible. Esto debido al desacuerdo con el tope de precios impuesto por el gobierno federal. El paro inició ayer en el Estado de México y en la Ciudad de México. Sin embargo, también se unieron a gremiados de Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Querétaro e Hidalgo. Esto dijo en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese no era el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, lo que dijo fue precisamente tres puntos para poder complementar esta estrategia. La primera fue garantizar el abasto. La segunda es que estaban pensando en medidas jurídicas o en demandas para todas las personas que no respetaran estos precios. Y la tercera fue también que hay mucha gente que no quiere participar en este paro, que sí quiere repartir el gas. Entonces, dice que lo que va a hacer es poner a la Guardia Nacional a cuidar a estos gaseros que sí quieren trabajar para que los que no quieren trabajar no agredan y no destruyan sus unidades. Pero bueno, vámonos a Hidalgo. Allá gaseros de la zona metropolitana y el Valle de Tulancingo realizaron un paro de labores para solicitar una mejoría en el margen de la ganancia. Somos empleados de las empresas por la miserable y raquítica comisión que nos están dando. Esa es nuestra gran inconformidad que tenemos al momento y por eso es que estamos haciendo paro laboral. En el Estado de México la situación no fue distinta. La venta de gas se paralizó y los más afectados fueron los habitantes y comerciantes. Miren, se lo ocupamos para ahorita ir a por la camioneta porque se quedó. Entonces, pues también varios de transporte público no pueden llenar. Pues en el consumo de tortillas, no va a haber tortillas en la economía. Que no lo suban, que no hagan paro porque no va a haber tortillas. Miren, se lo ocupamos para ahorita ir a por la camioneta.